Dios les bendiga. Hoy estaremos leyendo la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, cántico de Moisés y de María. Dice así la palabra de Dios. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, Cantaré yo a Jehová, porque ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mis padres y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder, ha derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira. Los consumió como ahojarasca. Al soplo de tu aliento, se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojo. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mis manos. Soplaste con tu bien. Lo cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, en santidad? Terrible en maravillosas hazañas. Haz sedor de milagros y prodigio. Extendiste tu diestra. La tierra lo tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Los oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edón se turbarán. A los valientes de Moá le sobrevecerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú recataste. Tú lo introdujirás y los plantará en el monte de tu heredad. En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. En el santuario que tu mano, oh Jehová, ha afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ello. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetiza, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María les respondió, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha hecho en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiesen Israel del mar rojo y salieron al desierto de sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza. Allí los probó. Y dijo, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciere los retos delante de sus ojos y diere oído a sus mandamientos y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Dios les bendiga.